Hola, ¿cómo andan? Soy Melina Sabores, participante del Challenge 2019. Hoy les traigo un peinado fácil y rápido para una videollamada laboral. Vamos a arrancar agarrando un pedacito de pelo. Yo me voy a dejar el primer mechón suelto para darme mucho más marco a la cara. Lo voy a dividir en tres, este mechón, y voy a comenzar a trenzar, que consta de tener tres mechones e ir llevando los mechones al centro. No voy a llegar hasta el final, voy a llegar hasta donde me llegue, como hasta la mitad de la cabeza atrás. Cuando tenemos esto, vamos a inflar la trenza. ¿Qué significa esto? Vamos a pellizcar y la vamos a ir agrandando, ¿ven? Una vez que tengo la trenza terminada, agarro una colita de estas chiquitas y la aseguro. Bien, voy a repetir lo mismo del otro lado. Con las dos trencitas terminadas, voy a agarrarlas y las voy a asegurar atrás. Ahora, con un clip, o dos. Muy bien, le voy a echar fijador. Primera idea terminada. Lo que tiene copado este peinado es que podemos ir cambiándolo. Entonces, yo si quiero, puedo agarrar los siguientes mechones y hacer una torsada. Y pongo otro clip. Lo mismo del otro lado. Y ahí me quedó un sueño recogido. Y ahora, puedo hacer una colita. Y si no me pareció suficiente, puedo hacerme un rodete. Entonces, agarro la colita, enrollo y pongo un par de clips. Para fijarlo, ahí. Lo que tiene importante un peinado para una videollamada, es que lo más importante es la parte de adelante y los costados. Lo que podemos hacer, es agregar alguna hebilla. Me jable, ¿vieron? Súper, súper fácil. Peinado terminado. Ojalá les sirvan estos consejos. Y si lo llegan a probar en sus casas, mándennos fotos al Instagram de 3M. Y nos encantaría ver cómo les quedó. Quiero ver haciendo este peinadete. Ojalá les sirvan mis consejos. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!